¿Acaso te llamara solamente María? No sé si eres el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fui que otra mente mía Sobre un paisaje triste desmayado de amor El otoño te trajo mojando de agonía El sombrero pobre y el tapado marrón Era como la calle de la melancolía Que llovía, que llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el de regreso María, y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la mamía en la lejana Y volví otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Su horizonte sueño y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presente Para curar mis fiebres desteñidas de amor El otoño te trajo, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre la calle gris María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el de regreso María, y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la mamía en la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós